o vale buenas noches vamos a meter la intro pero ya estamos en la intro ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves por otro lado o qué? Sí, pero ya lo he apagado, ¿no? Ya está apagado, ya está apagado Vaya ruido, macho Vaya ruida, macho No me da la vida para todo Manuel, no sé si lo sabes, si eres consciente Pero me ha llegado el juego que más he esperado en toda mi vida El que el teto Exacto Extreme El teto para más de 50, ¿no? Everfields Muy bien Estoy muy emocionado Pero en castellano No, en inglés En castellano tengo otro en camino Pero, ¿Baby Yoda va a grabar todo el programa? Todo el programa, yo no soy Baby Yoda que está grabando Pero por lo menos al chaval, no le hagas un zoom en la cuenca a los ojos, que se le vea un poco más A tu hijo Hola, cabrón Calla, no seas bastón Pero si no habla así, habla al revés Hola, soy George Aquí le tenéis Con las cositas de George Pero, como veis Bueno El palito Hay muchos Kickstarter hoy No muchos muy buenos, pero hay muchos Muchos Así que vamos a empezar Hay bastantes, sí Entonces, vamos a empezar por mierdecilla, ¿vale? Un poco de mierda Y así nos la vamos quitando Un poco mientras la gente va viniendo, ¿vale? Tengo unas cuantas cosas Oye A ver, mierda Quien dice mierda dice, yo que sé A alguno le gustará, pero Te digo una cosa ¿El próximo día? Sí ¿El próximo día? Sí, sí, sí Y vuelvo a decir, el próximo día que hagamos esto Voy a buscarme un juego ¿Vale? Precintado Pequeñito, aunque sea Y lo voy a sortear Nada más empezar el programa En los primeros que haya Si hay ocho Entre esos ocho ¿Qué te parece? ¿Para que entre la gente puntual? No Porque Porque estoy loco Básicamente Vale Pues me parece bien Ya lo habéis oído Los nueve que estáis Porque a mí me marca son los nueve O un proto Ya veré A ver Domin Ocho Me pregunta Javi ¿El Townsfolk Tussle ¿Qué? ¿Dentro o no? Dentro, claro Dentro Este mes hay poca cosa Pero del mes pasado De hecho A lo mejor Si vamos bien de tiempo Bueno, pues ponlo Hacemos alguna actualización De los No, esto ya lo pusimos Bueno, pero por la hora Para que sepa todo el mundo Lo que es Sobre todo yo El Townsfolk Tassel Es este Y así hacemos una pequeña Actualización de alguno Sí, así va entrando gente Como por ejemplo El Townsfolk Tassel Ah, este Uf, qué horror Tengo un problema Manuel Uno solo Vale, ya no Ya no tengo ningún problema Estaba buscando Mi agendita De El papel El papelote El papelote Ya compré yo un cuadernito Es que si lo enseño Nos cierran el canal No, no, no Ya se lo ves Si lo he visto No, no Lo voy a enseñar He visto tus papeles He visto tus papeles Bueno, Townsfolk Tassel Es este juego Que es básicamente La mecánica del Del Kingdom of the Monster Con una estética De videojuego Bueno, de Serie de Antigua De estas De Disney O bueno, no sé Se parece también A un videojuego Que han sacado recientemente Que ahora mismo No recuerdo el nombre Y bueno Pues han añadido Más personajes Más Más malos Y demás Son asimétricos Y bueno Pues tienen un montón De cosas Yo estoy entresivo Estoy entresivo De una fase de compra Hay millones de cartas Yo juego con tu copia Eh, vale Y no sé A ver si llego A los 3 goals Aquí Aquí primero Añadieron standees Porque la gente dice Que son muy molones Los dibujos Y añadieron Standees Por demanda popular Vale Y luego Bueno Pues han ido Añadiendo Más rufianes Nuevo rufián En el pueblo Los rufiánes Son los malos Y nuevas cartas O este Este era un personaje Eh, para unir A tu team Este era otro rufián Eh, que no sé Si será este Bueno, he ido añadiendo Cositas Vale, tampoco mucho Pero bueno Está, está chulo En el rollo Actualización También Es que hay uno Que podríamos hablar Pero Uff A ver Es Freedom 5 Es que lo he probado El domingo Pero lo quería dejar Para Para el programa Del jueves Bueno, muy sencillo No voy a hablar del juego Hablo de que han metido Una actualización Con una expansión La primera expansión Bueno, la primera Y la única Porque quedan Tres días Y han metido Esta pedazo de expansión Con El malo este Que me mola un montón Porque se parece Un poco a Thanos Bueno, es una Plagia O una Digamos Como lo dicen A veces Que no es plagia Sino homenaje Homenaje Y bueno Pues vienen Prepintadas Como sabéis Vienen Dos nuevos héroes Tres nuevos masterminds Que son estos tres Creo Y tres nuevos villanos No sé si estos son los masterminds O los villanos Este entiendo que sean mastermind Y luego bueno Pues cuatro nuevos Comics De escenario Sobre secretos Seis drones De En 3D Esculturas Las cartas Las cartas De los villanos De los masterminds Los tableros Y cartas Habilidades Y aumentos De todos los héroes Cartas De esquem De justicia De especialidad De anarquía Bueno Han metido Muchas cositas Y Desde que vimos En la campaña En la campaña Hoy Han actualizado Bastante Se ven mucho más Han añadido Muchísimas cosas Eh Vais a ver Estas son todas las minis Prepintadas Aquí veis Como molan Molan Mogollón Eh Son miniaturas Que además Son mucho más grandes Que en un juego normal Exactamente el doble De tamaño Que un juego normal ¿Vale? Y Y bueno Pues la verdad que Muy chulas A los A los minions Estos son los masillas O los henchmen Les han metido Así una Al mipel Les han metido estética Eh Bueno Gráficamente espectacular Y Y ya iremos hablando más de él Hablamos La semana Bueno Jodes Que yo ya lo he jugado Y puedo contaros Lo que para mí es Eh Un jugazo Así que Nos cuento la mal Bueno Vamos a Yo creo que deberías decir Juego del año En Pero Y concretando El juego de minis O el juego de Enfrentamiento Uno contra uno No, no Es que es de cartas Es de Es de cartas Primero y de dados Y para Y para qué Diantres O caracoles Han puesto las minis Porque las minis Se mueven por ahí también Mira Hay un pledge De 99 Ahora Uno de 169 Que sin Con las minis Pero sin pintar De los dos Tal Luego hay uno de 110 Y 199 Que es solo el core Con fundas Pregunta ¿Qué cuentan por aquí En el idioma? Eh No puedo No puedo decir Que vaya a salir En castellano Pero a lo mejor Hay posibilidades Uh Algo sabes Eh Luego Eh Tenemos por aquí El gameplay Painted Que es en el que yo me voy a meter Con alguna cosilla más Que es 269 269 Y luego está El El All in cosmetic Gameplay Que este está guay Porque lleva ya los dados Y lleva ya las Las fundas Pero lleva el libro de arte Que yo no quiero Entonces voy a coger este Y voy a meterle alguna cosilla extra Como por ejemplo esto Que sí que lo quiero Las fundas Los dados Que sí que lo quiero Y luego ya han metido aquí uno Con tapetes Que para mí Pues son feos Y vale un pastón Vale 475 Por los tapetes Y luego hay el base El basecito Que vale 49 euritos Que es una versión retail Que no sé que Que tendrá Vale Entonces nada Bueno Pues ya hemos hablado de este Pero ahora Como han cambiado bastantes cosas Desde que hablamos de él A ver Que Eh Quizás en español Guay Porque solo vale ese 375 La puta ruina Es que McCloud se ha metido también Hable de McCloud Thanos con la barbilla en la frente Cuphead Sí El Townsfall Tassel es Parecido a Cuphead 475 Es un pastón Pero 375 Claro Es un regalo Es la diferencia Es que es un regalo Es una diferencia De 100.000 A bien mal Madre mía Vale A ver ¿Qué me has mandado por aquí? He hablado un poco De lo que Pues Ah El que te has metido este Lo que he baqueado Este año ¿Solo has baqueado Este este año? No hombre He baqueado El dinosaur El dinosaur Y este Voy como loco Bueno Tenemos Terraforming Mars Viene en grande Como si tuviera algo que ver Y es simplemente Que lo ha diseñado Jaico Frisellius Venía pequeñito Al principio Pero lo han ido haciendo grande Según veían Que no entraba la gente ¿No? Pero lo han aumentado El La fuente Según van pasando los días Y ya no Al final Acaba siendo Terraforming Mars En grande Y orbitado en chiquitín Te doy al vídeo Te doy al vídeo No, no No sale en castellano Baja, baja Si queréis Para que se vea un poquito Es un jueguito De De ensamblar Estructuras De una base espacial De colorinchis Y cada una hace una cosa Y se van tirando Daditos Y moviéndote Por aquí Y por allá Y bueno Y eso A mí me gusta Eso de construir De construir cosas Y esto es bonito La verdad es que Tiene buena pinta Lo que me da por saco Es que no tiene Estrés gol O sea El juego Y a correr Si lo quiere Bien Y lo saca Gen X O sea Que Y la diferencia Es que En el que que trata Te vienen cuatro cartas Que son Unos tíos Con poderes especiales Y por lo demás Que espérate Que no lo saque También Gen X Gen X Es Gen X Baja para abajo A ver Si es Gen X Lo pondrá Abajo del todo Abajo del todo Estaba enseñando Un poco las cartas A mí es que Está basado en otro Bueno La temática De otro La temática Es en el mundo Del De un juego Que me costó Dos años O tres vender Y Uff Gen X Gen X Entonces yo no sé Igual me salgo Y espero A que lo saques Gen X En castellano Y Aunque aquí Igual me lo mandan Igual Pero es que Por no pagar Los 11 pavos De gasto Lo envío Básicamente Ya veremos Pero vamos Que a mí me gusta Mucho Tiene buena pinta Y para Para que ya Lo vaya vaqueado Pues eso Para gusto Los coloninchis Más cositas Javier Pues nada Vamos a ir A enseñar un poco Ya lo que Lo que tenemos Por aquí De mierda De mierda Inchi Javi se va a arruinar Entre regalo y regalo Pues sí Bonito El terrafón Un juego Normalucho Que flipas Tiene pintado Un ya veremos Juan Manuel Tal metió En el peor juego De que Estás de que hay Bueno La gente Sí, sí, sí Es que no tiene Ced goals O sea que Orbital Vale Este es El race card Riot Vale Voy a enseñaros El vídeo De mierda ¿Esto qué es? No suena, ¿no? No, es que no he puesto el sonido ¿Lo pongo? Es muy de Juecito Bueno, pues no sé ¿Qué te van a Igual te Te quitan el vídeo Si es una canción Conocida Pero bueno No, no Es de eso sí Rollo A ver si salen Las imágenes De que no son Bueno Juego de mierda De cartas De montar Tu cochecito Y luego Por dar vueltas En un circuitín Vale Lo que mola es la caja Es lo que me ha llamado la atención La cajita esta Que esto, bueno Ya se ha hecho Y, ojo No sale de aquí Aquí Ahí lo tienes Las cajitas molan Pero poco más O sea, no Tampoco lo veo Mucha más gracia Montar tus cochecitos Hacer carrerita Que tampoco el circuito Que parece que tenga Mucha historia No sé Yo creo que Introductorio A lo mejor Tiene algo divertido Las minis estas Que parecen hechas Con plastilina No sé si tendrán Algo de sentido Al final La cabra está Cachonda Por lo menos En el dibujo Pero vamos Tenemos tres muñecos Es que no han desbloqueado Ni más Ah, bueno Sí, sí Aquí hay Ah, como A2 Pero vamos Que no No tiene mucha historia Más cosas así Bueno Basureras Que a lo mejor Te gusta El vídeo De Burn Cycle No es mucho mejor No lo he visto No me gustó mucho La estética del Burn Cycle Pero bueno Hay que creer Ahora lo veremos Eh Comida para Kraken Este vídeo Sí que está currado Igual tendría Que poner En los audios ¿No? Si no tienen Música Conocida No pasa nada Aquí están Pujando Con Pistolitas Son gente Con problemas En un barco Igual hay roles Ocultos también No sé bien Yo qué es esto Pero mírate Por lo menos De qué va Cabronazo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Aquí ¿Te crees que alguien Viene a enterarse De qué van los juegos? Yo Me lo voy a mirar yo Llevo cuatro años Haciendo esto Haciéndolo igual de mal No voy a cambiar de ahora Joder Por favor Yo por lo menos Me mido las mecánicas Madre mía Yo no Veo que salen nuevos Veo que los dibujos son bonitos Le doy a guardado Y ya lo veré Si ni abro la campaña Digo ya lo veré Cuando grabe Joder Ya te vale Yo estoy aquí Para verlos juntos Mira Vaya Gale Delfin Si no lo ha abierto He abierto la cajita No he abierto el Delfin Lo voy a abrir con vosotros Porque No tienes tiempo Mira me he ido al gimnasio esta tarde He estado 10 minutos para aparcar Porque llevaba coche Porque tenía que traerme el Delfin Si no podía ir a la moto Y me he venido a casa desesperado No he entrado al gimnasio Porque voy sin tiempo Tío Porque es que por no estar Dando más vueltas Así que bueno En fin Que bueno Esto es un Mira De esto sí Erros ocultos Deducción social De 5 a 11 jugadores De 5 a 11 5 a 11 El número mágico Y es así de grande No coño Ese será el grande O sea Sería guapo que fuese así Pues no No creo que sea A ver Mira son bonitas Uy Lo van a sacar en español En español A tope Mándame un enlace Anda Ojo Pues no está mal Ahora que lo estoy viendo Es que no había entrado Si quiera verlo Vale Yo lo miro Y lo comentamos el próximo día Anda Ponme un enlace Es que se acababa en 7 días Ponía creo Es bonito Es muy bonito A ver Tengo el Tortuga Y para superar a Tortuga Hace falta mucho ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Kraken Dar de comer El feed Comida para el Kraken Algo así Se podría llamar Feed de Kraken Vale Venga Siguiente A ver De este han hablado En En For Space De este han hablado En Nuestros amigos De Solo en Balda Que a Perilla Le ponía muy Muy trotón Entonces yo Como no tengo ni idea Lo he metido aquí Porque tal Pero Pero eso A ver Voy a hacerlo con sonido Que luego Volaríamos Compartimos con sonido Ahora sí ADP At the furthest reaches Of the perseus arm Lie the remnants Of the firstborn Advant Core Space Firstborn Is a sci-fi narrative Tabletop game For one to four players Ojo A standalone sequel To last year's Bestseller Core Space Tiene mala pinta, ¿eh? Es un pick and deliver No, no Sí, sí, mira, hay un tío con un carromato ¿No? Hostia, es muy bonita, la escenografía es preciosa, ¿eh? Hace falta líneas de visión Parece narrativo, ¿no? La estética es muy chasmos, ¿no? Muy lo que tú quieras Que se pinta y todo, pero bueno Pero nos hemos vuelto locos Esto se ha convertido en un juego de pintar ¿Eh, Gafi? ¿O cómo? Error La estética es absolutamente Chasmos, ¿eh? Hostia, por favor, la verdad es que mola, ¿eh? Escucha buena cosa, esto ¡Oh! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cá Carave, qué rapidez, qué velocidad Parece, parece, parece un shoot Ordenando los juegos A ver, te digo Dime elС ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas otro día que dijiste Dexzen Es una escalera Pues aquí es Dexzen Y vives ahí, en una chatarrería Y siempre es en la chatarrería Eso es lo que me preocupa a mí La chatarrería con gusanos Eso y que el gusano no viene así pintado La chatarrería con gente con problemas gordos Manuel, ¿este eres tú? Es tu abuela, a ver, no Ah, sí, eso yo Me parecía, eh Me parece que eras tú, no sé Me parece interesante, pero si me dicen, bueno, es también carne de pasión, porque si sale bien pues la próxima, pues una chatarrería con otra madera con otra puerta Pero bueno, ¿qué dice la gente? Es una chatarrería hecha mierda Es una escalera O sea, los bichos en la escalera y aquí, una chatarrería O sea, los bichos en la chatarrería Te pegas con ellos Puto pelota Pero este está muy feliz, ¿eh? Algo esconde Ese sí, porque esa es Ojo, mira, nos han metido un turulo circular y dos ¿El tolondrón? ¿Han metido un tolondrón? Estos son las de Madrid y las torres esas que están torcidas El tolondrón Bueno Plaza Castilla o no sé cómo se llama Mira, mira, mira Hay unas puertas ahí, sí Esa es la diferencia Esa es el final La escalera final Comenzáis a las 8 el próximo martes y llegáis para comentarlo al cierre Nada puede salir mal No sé de cuál habla aquí MacLeod Dos horas de montaje 20 minutos de juego No, no, no Dos horas, no El tío se ha hecho súper rápido En el Winter también pinta Se pinta en la expansión de la caverna Sí, ahora lo enseñamos El pledge crujida total del Nova Etal Bueno, es que A ver, sí, sí Venga, hay que comentar Voy a hablar primero del Penny Dreadful que me manda Manuel Sí, ese tiene una pinta Y luego repasamos esos dos Si sabéis en castellano el Penny Dreadful este me lo pensaba Qué paz, ¿no? Qué paz Qué armonía Me voy a poner esto para dormir esta noche Uy Chulo Bueno, Penny Dreadful son vampiros Vampiros y brujos Por lo menos la serie era de eso Ah, había una serie de esto De Penny Dreadful Sí, bueno Sería un libro o un cómic imagino Si alguien sabe si es un cómic o un libro que me digan por favor No me lo digo Yo sé que era una serie Me voy a comer el yogur Cabrón este Gracias Ahí, ahora se veían cartas Anda, mira Sí, es Tiene tercer modo Tiene cooperativo competitivo y uno de que te pegas contra un boss y nada o algo así Muy bien Venga Entra, Javi juego con su copia Es un Dragon Crawler y ya está o qué No, no yo creo que no es más de jugar cartas Segunda edición ¿Estás colando una segunda edición y lo estamos tragando? No me jodas Rodas Tiene buena pinta Tiene buena pinta Torimode Borrash RPG System La serie está muy bien pero acababa muy repentinamente como que Incluye el deck building y lo ponen en negrita Están llamando a George ¿George? No, no Capaz de generar Y bueno, aparece George Sí, creo que sí va a aparecer Venga, di deck building tres veces Deck building Deck building Deck building Imagina que entra Bueno, desarrollo personajes opciones Ha aparecido detrás de mí Y tampoco tiene mucha historia Bueno, Penny de Fun de Funcita A ver ¿Ya has enseñado el Ederfield? No Estoy esperando a que vinieras tú, fanquito Venga Voy a enseñar la expansión del Endless Winter y las expansiones del Novaetas Para que os quedéis a gusto Y seguimos Ahí va ¿Dónde están el Novaetas? Ah, está aquí Vale Venga, pues muy rápido Expansiones del Novaetas Última actualización ¿Esta es una segunda edición? ¿Me está metiendo una segunda edición así por la que? Hombre Javi Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno, pues lo que han sacado es la expansión Catacombs La última que han sacado hoy Un momento Ese tío tiene una entorcha de verdad Sube, sube un segundo No, es una bombilla Es una bombilla Una linterna Está enfocando Es guapísimo eso Sí, la verdad es que sí Pero no Aquí está Nerón Centuriones No sé qué Bueno Componentes y tal Pascual La gracia ¿Dónde está? Las minis que son espectaculares que ya han metido el pledge Bueno, este es Luca un nuevo personaje Ya han metido un libro de arte que lo va a comprar su prima Aquí está El bundle De 200 euritos Dólares Con Las tres expansiones Más otra pequeñita Que es Aluminotauro Más libro de arte Más cinco dados Cinco o set de dados Más los cardholders Esas son las expansiones Nada más Y luego Las expansiones son 140 Solo las expansiones, amigo Ya se está sacando el dinero El legacy Hostia Mira que sois Ha venido con retardo Pero ha venido, eh Te acabo de invocar ¿Me has oído? Sí, claro Yo estoy pendiente siempre de estas cosas He dicho De building, de building De building Y apareces Es lo que entiendes Si lo dices tres veces Es como lo de Vittelchus O Vittelchus Bienvenido Becarion Estuve aquí Es cierto A ver La gente quiere saber si mañana hay cositas de George A ver Me gustaría que hubiera Si puedo Si puedo Si puedo Lo que pasa es que El contenido que quería dar Quería hacer Aquello que propuse En su día Que todavía no he dado Mucha información Pero ya puedo dar algo Puedo decir que quería hacer Un debate O quiero hacer un debate Con dos amigos Participando Y vamos a enfrentar Dos juegos Muy conocidos El problema es que mañana No se puede hacer Porque uno de mis amigos Está de vacaciones Entonces se tiene que posponer Puedo hacer unas cositas De George En función de Estar atentos Por estar atentos Porque si Por la tarde Saco tiempo Para poder prepararme algo Lo que no quiero Es hacer un programa Sin contenido ¿Sabes? Eso no quiero Así que bueno Como este Como este Efectivamente Si saco contenido Lo avisaré Por redes sociales Y estaremos ahí Ojo Yo tengo contenido Ya te he visto Cabrón Ya te he visto Ya te he visto La foto Bueno También mañana Puede hacer un especial De euros Porque me he pegado Un fin de semana De euros duretes Eso cuenta El jueves A ver Transcontinental Hablamos ahora después Repaso La expansión Que han puesto En el Neswinter Y pasamos con lo que me manda Manuel A ver En el Neswinter No Yo lo he jugado hoy Que es la de Pinturas Rupestres ¿Vale? ¿Y de qué va esta expansión? Pues le añade Roll and write Al juego Viene con unos tableritos Y Vamos a A pintar en ellos ¿Vale? Como veis aquí En serio Es una expansión Que es Estoy de Roll and write Que me salen Por las orejas Pero no es un roll and write Es un euro duro Que le ha metido Esto De expansión Que le ha podido A mí no me parece Un euro duro Lo he jugado hoy Pues a mí se me parece Un euro bastante durillo Bueno Medio duro Madre mía Pues hijo No sé No sé Te hemos mal criado Porque si eso te parece duro A ver Que había otra expansión Por aquí La enseño Ah bueno Mira Os enseño Ya está Lo que han metido El storage Este Bueno Esta es la edición Tal Con lavado Las minis Y este es el storage Sigues con el endless winter Toji peado A mí no me gusta nada ¿No te ha gustado el juego? Sí, sí Me ha gustado mucho Pero que no me lo voy a comprar No me gusta ni el arte Ni el tema Ni Pero me gustan las mecánicas Y lo jugaría Juego en tu copia Pero no 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 in my table Aquí Aquí viene el inserto Los estos que han metido Para cada facción Vale Aquí vienen las cajas La deluxe Y la normal La diferencia entre las cajas Pues es importante Y aquí se ve Cómo van a guardar Un poco todo Dependiendo de la caja que sea Y incluso Esto me ha gustado mucho Una Calax Y te ponen Cómo guardar la caja En tu Calax Esto me ha gustado Esto podrían copiarlo Más Más empresas Me gusta esta iniciativa O sea Te dicen que le puedes poner Horizontal O vertical O sea Básicamente Las dos posibilidades que hay Pero Están diciendo Dentro de la medida De la Calax ¿Cómo te daría? Que han hecho Eso nos dice mucho Del típico Del tipo de público Que espera que compre el juego Escucha Si hacen Escucha Si es que si hacen eso Los del Tidal Blaze Por ejemplo No se lo compraría nadie Porque si ponen la medida Con la Calax O con cualquier otra estantería La gente diría A tomar por culo Esto me jode Me jode totalmente El almacenaje Dime a mí El Turing Imperium 4 Que lo tengo ahí No sé dónde Bueno Voy a poner un kickstarter Que me mandó Zaros Que creo que lo he visto Por aquí Os Zaros Si está en el chat Me manda a veces cosas Extrañas Y bueno Ahora Lo comparto Creo que me lo mandó él Ya no me acuerdo Si me lo mandó él O no Que es Hop Gus Esto se lo mandé yo A Chetueu Oye Esto vaya Si yo creo que también Se lo mandé Está divertido Bueno El bueno de baloncesto Se ha salido en ese Es de la editorial Del Del Shake Up Es feo Como Para mí es feo Como pegar a un padre Es una estética cómica Con un palo Me parece recortado Con las tijeras De cortar Yo es que ya Tengo un juego de deporte Que es el de vole y playa Te acuerdas Te acuerdas Que lo compramos en ese Cuando se podía ir a ese No Me lo compraste tú El día de ayer Y yo no fui a ese Gracias Es verdad Ese año no fuiste Hermano 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 puede ser El único que juega Que queda conmigo A jugar a juegos De dos jugadores El señor Magic Y me enseñaste Ese el Undaute Que por cierto Por fin lo probé Y es un espectáculo Bueno Muy bueno el juego Como buen desconocedor El señor Daemonium Que es un gran valedor Del Undaute A ver si me lo pillo De segunda mano Te lo vendo Te lo vendo en inglés Si quieres ¿Lo vas a comprar En castellano? Sí Por tener los dos En castellano Pues Hablamos Vale Venga Voy a enseñaros Dos cositas Cocopel No he hablado Del Ederfields Todavía Tranquilos Ederfields Va En un ratito ¿Pero por qué me sacas eso? Vento esto por 30 euros Cocopeli Es mi Midara No tiene vídeo Es un juego De Stefan Feld De cartitas Que a ver si lo puedo probar Mañana Porque estoy pendiente De si me lo explica Burgundy Y bueno Pues a ver Tiene pintilla Porque al final Son cartas Que son repetidas Muchas veces Y cada una tiene una habilidad Y es sabértelo Y ya está O sea Bien explicado Tiene texto Pero bien explicado En la iconografía de arriba Son bastante feas Pero bien explicado Lo que hace cada carta Y es un juego de cartas Que puede estar cachondo Me llama Pero me llama El arte Porque a mí me gusta Ese tipo de arte Igual que a ti Me gusta Los monigotes Desde el principio De Walt Disney A mí me gusta este Pues voy a probarlo Si mola te lo digo Ya le está metiendo Queen Games También A sus juegos El Game Trice Para sacar más dinerito Sí, pero el Game Trice Parece feotillo Tampoco hay mucho que hacer En este Game Trice ¿No? Bueno, pero que te quiero decir Que ya Hasta Queen Games Que era lo más básico De los básicos Mira La compra de Merlin Con el Game Trice Madre mía ¿Y te lo regalan Con el juego este? No, te dicen Que hay una oferta Oferta especial Puedes comparte los dos Pero no te dice cuánto Mejor Escúchame ¿Cuándo sale El Cocopiri este Que en canción Lo van a llamar George? No lo sé Lenguajes Lo tengo patentado Lo de George Se imprime en inglés Y en alemán Y luego ya veremos ¿Cuánto cuesta, muchacho? Pues no lo pone Hijo Si estoy intentando Encontrarlo A ver si Si viene ahí En lateral En apoyar Madre mía Estoy enseñando Los componentes Mira Han añadido Estas cartas Que son las expansiones Que son Uno de cartas más A ver ¿Cuánto vale? Cocopelli 55 euros Madre mía Ah, no, no, no Esto ya lleva Acrílicos No sé qué No, no En el Game Trice No, no Es el primero Es el primer pledge Con acrílicos Con no sé qué Con no sé cuántos Ah, no Con el Game Trice Insert Por eso te digo Que ya Hasta Queen Games Ha cogido el truquito De Meto El Game Trice Y en lugar de vendértelo Por 40 euros Ya te meto 50 Pues Vamos a ver Esto Que os gustó La última vez Y vamos a enseñarlo Kingdom of Tamaria 3D Printable Fantasy City And Monsters O sea Cosas Para imprimirte En tu Esta Esto se lo Lo pongo aquí Para nuestra amiga Una partida Que le mola Estar con la mandata Escucha Estás entrando En el rincón Prohibido De las cositas De George Eso es Es mi terreno Javi Hace el programa Cero intrusismo Por favor Si metes tu programa En todos los putos días Mira la casa esa Tardas un año En hacerla Pones la impresora Te vas de vacaciones Pones la impresora El 1 de agosto El 1 de enero Te vas a Villa Joyosa De vacaciones Con tu sueldo Acaba antes el COVID Que la casa esa No, no Te sobrevive la casa Tú mueres Y está haciéndose todavía La puta casa Los muñecos se salen Una cosa ¿Cómo puedes hacer Esa casa Por ejemplo En una impresora De las De Ay, se me ha dado Ahora el nombre No la típica 3D Las de resina Una impresora de resina Yo creo que es imposible Es algo que tenga Una base brutal Porque las bases Son mucho más pequeñas No, por eso imagino Que se da por piezas George Por partes, ¿no? Hombre, no Por pisos por lo menos Madre mía Aquí vienen las Por pisos Por pisos por lo menos Y esperar que por paredes Y luego hay que pegarlas No sé La verdad que Mola, ¿eh? Mola mucho Con esto te montas un juego Y Te metes un juego Y Ahí están tres partes Te montas un juego En un piticlín Dios, ¿eh? ¿Cómo queda? Qué bonita Qué bonita la casa Yo me iba a vivir ahí Sí, habría Habría que ver también La impresora 3D Con lo que la ha sacado, ¿eh? Hombre, pues Esa calidad Pues fíjate Como digas La impresora 3D Que tiene Que tiene que poner En el suelo Para enseñarlo O sea Pero que me refiero A que Me refiero a que Muy bien Te lo ponen ahí Muy bonito Te venden Los archivos Para que tú lo hagas Mira, fichas Para jugar a rol Pone aquí Como fichas Para jugar a rol Luego, ¿eh? Como fichas Para jugar a rol Como me gusta Yo no entiendo De eso Los ignorantes Hostia, como mola este, ¿no? Me cago en su vida Ya está Javi Ahí dentro Cómprate una impresora Pero te regalan la impresora Te enseño Juego nuevo De esta editorial Que los he vendido todos Siempre que me viene un juego Lo termino vendiendo Tabula Oye, para Para un minuto Para un minuto Eso que te han mandado Con el Etherfield La cajita esa Del ISS Vanguard ¿Qué es? Ahora lo explico Vale O sea Me quedan aquí Cuatro o cinco juegos Y nos ponemos Dejo lo bueno para el final Bueno Sons of Fire Que esta gente ha hecho Pues Os lo enseño Lo que ha hecho esta gente ¿Dónde están? Tabula Games Ocho proyectos creados Tabula Games Nada, bueno Ya Es que ese es el tema Que ocho proyectos creados Pues mira No los estáis viendo Pero ha hecho El Barbarians Barbarians El Icaion El Volfirion El Mistea El Barbarians otra vez El Sanctuary Ese que estuviste a punto De entrar de cartas No, no Ese entré Ah, que has entrado Claro Pues estos tíos No terminan de cerrar Un juego bueno Ya, bueno Pero esa es mi apuesta De este año ¿Qué han hecho? Pues han hecho un euro En el que a los trabajadores Les pones unas máscaras Que les dan habilidades A los Crash Bandicoot Vale Les pones las mascaritas Como los Véalos Pero no le veo nada Enjundia Tío Y la iconografía Siempre es muy mala En este tipo de Aunque son bonitos Tampoco el vídeo dice nada Hay cuatro máscaras distintas Que son los tipos de habilidades Que se le pueden poner Algunas logo especiales Que han ido desbloqueando Han sacado Han sacado La idea toda Del Vanuatu Tío O sea Del Vanuatu Del Bayana De la película de Disney Es el mismo tío Ah, no la he visto No la he visto Con el alpón Jor 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 En español No reniegres de tu hijo Macho Ya no No reniegres de tu hijo Macho Este se come al baby Yoda Mira, mira Pap, 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 pap Bueno No reniegres de tu hijo Songs of Faerio Faerio No me gustan las máscaras Si huieses más bonitas Vale, una expansión Del Atlantis o no sé qué. El Atlantis Rising. Monstruosities. Monstruosities. Este estuve a puntísimo de traérmelo del último Essen. ¿Por qué? Tenía unos componentes de luz chulísimos, pero luego ya empecé a investigar, vi que era una reedición de un antiguo juego. No, ese de... No me gustó nada nada más verlo. Eso de la isla así y cada uno con un dios... Nah. Tiene componentes muy chulos, muy cuidados, pero no, no, no. A mí no me llama. Bueno, pues una pasión más para el juego. El tablet se te mola mucho, pero bueno. Estaba a un buen precio. Quiero recordar que con todos los componentes y sin el tapete, creo que estaba por los 50 euros y claro, yo como tenía que cogerme el tapete, pues creo que se iba a los 80 y por eso no lo... ¿Pero por qué tenías que cogértelo? ¿No te dejaban irte si no? No, hombre, es que si un tapete tengo que cogerlo. O sea, mira, aquí está. El tapete de él era precintado. Pero tenías que cogerlo. Lleva precintado un año, un año y pico. Juego nuevo de Ryan Laucat. Ese sí que siempre merece la atención. Este es de enfrentamiento de los que te pueden gustar, ¿eh? Ya lo he visto. El Cocopeli de antes, 67 pavos. Puesto en casa. Madre mía. ¿Ya también pasan los vídeos al estilo Javi Legacy? Sí, al estilo Javi Legacy. Esperad, si es que quiero llegar a la chicha. O sea, no se parece, no es un euro como los de antes, es un juego de enfrentamiento a lo... ¿Cómo este que te gusta de Wallace? El Wildlands. Te lo iba a decir ahora mismo, digo, eso es el Wildlands. Y a su vez, y a su vez es el Mythic Battles. Pues este es el Rift Knights. Que aquí lo ves. Con el standing, minstom mezclado, unas losetas, va con tiles. Fíjate que no me pega, tío, este tipo de juego para Ryan Laucat. A mí tampoco, a mí tampoco, desde luego. Además la campaña no explica muy bien, no enseña bien las cosas, las minis estas, se me parece horripilante, que cómo se puede sacar esta miniatura en 2020, tío. Mira lo que pregunta, mira lo que pregunta Luis, que si es aquí donde se viene a dar envidia de Leatherfields. Mira, tengo que decir que, primero, hoy es el cupidado de Luis Fley. Era lo que voy a decir, digo, deberías de regalárselo a Luisito hoy por su cumple. Hoy es el cupidado de Luis Fley y no le he encantado No le he regalado a Leatherfields, pero le he hecho otro regalo, que se lea el reglamento de Leatherfields porque la semana que viene he jugado. ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te desean los chicos del Kickstarter televisión! ¡Cumpleaños, no le he regalado y no sé qué haces aquí, venga, tirando millas. Bueno. Qué pez de que no lo eres, mate. No, no, que se lo va a currar, se ofreció, bueno, se ofreció o se lo propuse. Se ofreció, dice, tienes minions por todos los lados y el pobre Cone me enteré el otro día que es otro minion más de Javi Legacy que le dé los reglamentos y se los explica. A ver, Cone es porque luego yo le mato a todo el mundo en el gulag, entro con él y soy el que le salva la vida siempre, entonces, si no es por mí no gana una partida, chaval, pues claro, a cambio se prepara algún reglamentillo. Déjame pensar que no me crea eso. No, es al revés exactamente. Por eso. De Transcontinental. Este es que la estética no me termina de hacer gracia, pero han hablado bien de él, es un ebrelle, un ebrelle. A ver, la estética está... Ahí está. Qué bonito, ¿eh? O sea, el rey. Ya todos los juegos son bonitos. El conjunto, ¿no? El de los imps de antes, no. No sé, no sé qué habrá en este juego. Yo en serio, no sé qué problema debo de tener yo con los trenes y con los juegos de trenes, pero es que no me gusta ninguno. De hecho, yo creo que a día de hoy en mi colección no tengo ningún juego de trenes. A ver, mira, ves, el tablero me gusta, tío, pero luego ves las cartas de... que ha salido ahora el indio este. No sé dónde está ya. Aquí, mira, qué feas. La mujer esa, por Dios. Un pick and deliver. Un pick and deliver. Bueno, venga, ya tengo uno en mi... Mira lo que pregunta Mellizowski, que entonces se consigue el carnet de Minion de Legacy. Tienes dos opciones. Mellizowski. Mellizowski, carnet de Serpa. El carnet de Serpa te lo da directamente Masnuek, aquí presente. Perdona, pero ya tiene el carnet de Minion. Mellizowski me ha enseñado muchos juegos y le he echado de menos. Está de vuelta. Vale, voy a enseñaros esto. Me sonaba a mí de Minion ya, por eso decías, no he dicho nada. Claro, claro. yo creo, ¿a ti te ha explicado algún juego? Es posible. Es tu Minion. Mellizowski es Minion de Manuel. Hoy estábamos hablando y me dice, le digo, ¿te has preparado algo del programa? Antes de empezar. Y dice, no, pero mis Minions sí, me han mandado jueguecitos. Ah, que eres influencer, tienes Minion ya, Manuel. Y dice, sí, me han mandado, mira, me están mandando ahora mismo juegos, me están mandando mis Minions. Hombre, tengo, tengo amiguetes que le gusta que te hace como a mí. ¿Cuáles son los amiguetes? Ya vale, dilo que, dilo, dilo. Yo no he dicho Minion. Te hago segura con los amiguetes y míralo. Ya, ahí lo tienes. El de la peste de Bristol más nueve, buen paseíto en carro nos dimos, dice aquí. Ah, vale, entonces ya sé quién es. Buen juego, estamos esperándolo todavía. Sí, ah, mira, vamos a enseñar esto, Jorge, a lo mejor te mola, no es un juego, ¿vale? Es una enciclopedia de pintado de miniaturas. Oh, cabrón. Ah, yo lo he visto. Se llama la Minipedia. Me ha llamado mucho la atención y te viene con minis para que lo pintes, para que pintes cada una de ellas de distintas maneras, estilos. Y te viene con la cuerda, ¿no? No, no lo sé. Te enseñan distintas maneras de pintar. Lo digo para si no consigues pintarlas como en el libro te ahorcas porque, madre mía. No me jodas, es que eso no es cuestión de... Ah, es de escale 75, es una marca de pinturas bastante cara, son pinturas muy buenas pero son caras. Y bueno, pues la verdad que me da mala atención. Y hasta aquí, George, muchas gracias, ya te puedes ir. 10 tomos, 110 pavos y luego lo tienes por 205 con las miniaturas que algunas son muy pequeñitas, otras son bustos, otras son miniaturas muy grandes. ¿Pero te aseguran que vas a pintarlas bien? Mira, luego hay un pledge en el que te vienen las pinturas y luego hay un pledge que es ya el juego, algunas minis y pinturas y ya pues de todo. Mira, no es por tirarles a esta gente el Kickstarter por lo bajo, ¿vale? pero ya... Mira, esperar un minuto. Esta mujer está haciendo aquí equilibrismo, aquí te enseñan cómo pintarle los ojillos a esta que parecía que la habían aducido y de repente pues es una señora un maja. Aquí como pinta desde hace ya bastantes años concretamente cuatrocientos y pico números que van ya... Para hacer metales. Warhammer saca esta revista que no es tan cara. No está en castellano. No está en castellano. ¿Y que lo pedía tampoco? Escúchame, ¿sabes cuántos números tenía yo del Weidorf español? Yo qué sé. Ciento y pico, los tiró a la basura. Madre de Dios. Entonces, mira, yo personalmente creo que sale más rentable que vas cogiendo cuando hay alguna temática que te interese. vale eso, vale unos ocho euritos. ¿Ya has coleccionado a esas antes? Sí, en castellano, yo desde el número uno. Entonces, esto, mucho mejor. Está también el coleccionable que si todo va bien es probable que saquen también el coleccionable de Star Wars Rebellion. Perdón, de Star Wars Legion. De Star Wars Legion. Legion, Legion. Vale, entonces, creo que es mucho mejor eso. Es mucho mejor ver todos los vídeos que hay, y tutoriales en YouTube de pintura. Y por último, si ya quieres hacerte máster, te apuntas a unas clases, tío, pero gastarte cien y pico euros en un Kickstarter y unos libretos, yo lo aconsejo. En las clases, te aseguran, es que yo no tengo ni vista ni pulso. O sea, ¿qué me van a enseñar en las clases? Déjalo, Mira, acaba de salir Catacombs Monster Pit. ¿Eh? Pues lo vemos ahora. Es un euro, creo, Manuel. Pero bueno, me ha mandado aquí Manuel un par, vamos a enseñarlo, 93 personas, en directo, muchas gracias. Otra nueva expansión y Big Box, la expansión nostalgia de Portion of Happiness. Big Box. ¿Qué aporta esta expansión? Ojo. Y la morena esa, Dain. Pues la Big Box, que ya trae todas las expansiones, me imagino, y la expansión de nostalgia, no sé. Para el que le guste esto, pues que... Mira qué guay, todo elucinificado aquí. Que complete la pelu... Mira, las manitas dándose la mano. Las manitas de la amistad. Ya te digo. El reloj de arena y eso no sé qué, pero una zanahoria, pero no me acuerdo qué es. Mira, Javier, esto te lo regalo, porque yo soy así. Nostalgia. ¿Vale? Pone que es para gatos, pero yo creo que esto a Cristianito también le vale. Katzen, an affordable auto litter box care room and your cat. ¿La ve? Lo ve, espera. dale, Litter box cleaning, the constant scooping, stinky odors and mess all around. ¿Has visto? La casa. A Cristianito. Le vale, le vale, pero pone Katzenito. Por eso, le quita la arena, le pones unos pañales y no está. Es la caña, ¿eh? ¿Cómo se llama? Es enorme esto, no jodas. Te sirve la vacuna, ¿verdad? Es enorme esto, no jodas. Kitten's or older cats can easily get inside. It can handle with multiple cats and can even accommodate cats wearing an e-call. Katzen also has an LED weight scale built in so you can monitor your cat's weight, which is an important indicator of health. Te pesa el popó. ¡Uy, qué cosito! ¡Uy, qué cosito! Y Katzen features multiple sensors that detect your cat's motions and location to automatically stop operation if a cat is inside or around the body. La minimedia sale en español, son madrileños. Ah, vale. Esto es igual ahí ya merece más la pena. El gato sale como $179 on Kickstarter. Katzen, ya está. Yo pensaba que era una cueva para gatos con instanterías para juegos. Porque como veis eso es la pared así dentro. Pues nada, vale la bobadita de, a ver, $200 pavos. Nada. Eso es... Con el early bill, sin el early bill, $219. Pero bueno, que esto te lo regaló yo como en el programa, ¿sabes? Como aporte mío, personal. Me parece bien. Me ha parecido muy bonito. Gracias. Voy a... A ver, ¿ya vamos con los grandes o hacemos un poco de... Hacemos un poquito... Vamos a hacer un poquito de... de tema. El capó, pues este lo tenías subido, ¿no? Ahora, ahora. Ahora va, que lo hemos visto todos. Voy a abrir primero esta cajita. Venga, vamos a... La cajita del ISS Vanguard. Sabéis que todos los proyectos de... de Awakened Rings te mandan una caja con sorpresas para la siguiente campaña que van a hacer que saldrá a finales de este mes, principio del que viene. La caja ya en sí es preciosa. O sea, es que la caja es la leche. Muy bonita. ¿Y qué trae? Os voy a contar. Este legati se emociona con una bolsa de pipas, ¿eh? Muy bonita la caja. O sea, yo te lo haces unos recortes y te montas una carpeta. Bueno, os voy enseñando cositas. Trae el cómic, creo que es el cómic del... del prólogo del ISS Vanguard. En perfecto inglés, ¿no? En perfecto inglés, claro, porque lo hemos pedido en inglés. Vendrá en español también para los que lo hemos pedido. Aquí te cuento algunas cosas del juego, ¿vale? Lo voy a enseñar. O sea, que a mí me llegará eso en español. Joder, qué guay, ¿no? Sí, claro. Voy a ir enseñando así. O no. Aquí tenemos formato cómic. Formato cómic actual. Mucho dibujo, poca letra. Formato manga. Te resumen un poco la película hasta ahora. Te habla del barco, ya aquí un poco más bien temática, ya metiéndote en el juego, cómo va a funcionar el tema de la nave en la que estamos, las secciones, porque cada uno, si no lo sabéis, digamos que no vamos a controlar un personaje, en plan Juanito, sino vamos a controlar a Juanito metido como un miembro de la crew del equipo que controla la nave. Está el living a board, el crew sections, ah, no, el recon section, sí, el engineer. Entonces va habiendo distinta gente, el de ciencia, el de seguridad. Entonces, claro, tú metes a tu personaje en eso y lo vas desarrollando. Aquí vas a ver, pues, manejar tu tripulación, tripulación, ¿sabes? Tripulación. La crew, la crew, sí. La galaxia, aquí se ve un poquito con los planetas y tú vas a ir recorriendo los distintos planetas, vas entrando y cada planeta va a seguir, pues, recolectando movidas, descubriendo, no se sabe todavía muy bien, aquí hay imágenes que no se han visto en ningún lado, en la preview del Kickstarter que está por ahí. O sea, hay cosas muy chulas. Aquí ya vemos cartas, vemos unas cosas aquí para descodificar, reliquias. Espero que no sea un uboat. Estudiar y analizar, más cómic, aquí vienen bocetos, más películas, más bocetos, guapísimo. Esto, crema. ¿Qué más viene aquí? Viene, ojo, qué cabrón, una cadena de, la voy a enfocar, ISS Vanguard. Me mola. Kiryu, member. Estos tíos, estos tíos de Awakend saben cómo... Veritas, ¿vale? O sea, es que me la pongo, o sea, me la pongo para irme a de boda, ¿sabes? Sí, es muy de tu rollo. Está guapísima, vamos, es muy mi rollo. Y si ya pones tu nombre ahí, el... Pertenezco a la Kiryu, chavales, pertenezco a la Kiryu, a la Kiryu. A la Kiryu, madre mía. Está chula. A la Gitán Kiryu. Pero tendría... Javi, tendría que venirte dos, ¿vale? Pero bueno, es igual. ¿Por? Porque son chapas de perro, entonces las chapas de perro son dobles, pero bueno, es igual. Luego viene la cartita. Esta gente siempre me deja una cartita y bueno, pues una cartita que te dice... Le das más de 2.000 euros al año como para darte una carta. Muchas gracias por domiciliar tu nómina aquí. Firmamos por todos, ¿eh? Hasta vamos, hasta que barre allí en las oficinas. Gracias porque mis hijos han comido gracias a ti. Aquí, firma por todo. Sí, mis hijos. Estoy en la Bama firmando esto. Estoy en la Bama firmándote esto, gilipollas. Madre mía. Nota importante. Bueno, aquí te viene elementos perdidos, daños, resultados del envío, miniaturas rotas, cómo contactar, o sea, te viene directamente cómo contactar para que te lo repongan, ¿vale? O sea, es súper chulo esto. Y, bueno, te dice lo que incluye un poco en el juego y cositas. Aquí vienen un poco cosas que han desbloqueado y tal. Te cuentan películas. Y ahora te viene Welcome to Ederfields. Sí, bueno. ¿Vale? Que es una hojita en la que te hacen una especie de introducción, no sé si esto es de las expansiones, y te dice aquí está la lista de cosas añadidas como stretch goal a la primera ola, ¿vale? Te van a contar qué stretch goal se han añadido a la primera ola. están esos 4 personajes del lucid dream mode, este. Todo esto es lo del lucid. Aquí te vienen más, más cositas que han añadido a la primera ola. Todo este inserto con cosas, máscaras nuevas, cosas al tablero, el libro de textos este que antes no estaba, es un libro de 48 páginas con textos. bases para todos gradeados, las bases para todas las miniaturas, son bases distintas, más minis, más tokens, más de todo, ¿vale? Y aquí te dice qué viene en la segunda ola incluido, pues aquí te cuenta un poquito, está la arpía, el sea wolf y mucho más, más cosas, más expansiones y más cositas. Un segundo, pregunta si, Connie, ¿has acabado ya de tocarte? Y bueno, paso a enseñar el juego, pero ahora después vamos a enseñar algunos Kickstarter más que quedan por aquí, como por ejemplo este que nos acaba de mandar, Manuel, que es el Capou, Capou, que me lo ha mandado también mi querido amigo Marcos Bello de Corvus Belli, me ha dicho que esto lo quería ver él, así que le mando un saludo desde aquí y Capou Esperar, vamos a ponerlo con sonido Había el sonido, ¿eh? Había, pero no lo había puesto. Bueno, creadores de Star Rims y Hero Rims se le manda a Jorge porque pensaba que le iba a molar. Ese, ese... ya lo vi, lo vi en su día, a ver si si molar me mola, pero... ¿Este no es Juljón? Sí, el primo, el primo, el primo problemas. Me llama bastante, pero Jorge me dice que es un tirado a dos. A ver, yo lo vi, lo vi y tuve la oportunidad de verlo en ese, en que ya lo tenía, en el stand de White Wizard Games y, bueno, a mí me dejó un poco frío, una iconografía muy, no sé... Sí, pero ahí te viene una tablilla que te explica toda la iconografía, se supone. Sí, pero que me quedó frío porque al final es eso, es ir colocando los dados en esos sitios y no, en realidad no haces nada con los héroes, por decirlo así, no hay un tablero donde se van a mover, no... Ya... Tienen el mismo sistema de montar los dados como pasaba con el... con el Dice... el Dice Forge. Dice Forge. Dice Forge. Pero eso es como el Dice Master. No, no tiene nada que ver con el Dice Master. No es el Dice Master. Roll Forge de Galaxy, o sea que si si quieres hacer la trampita y el reservorio pues te lo montas detrás y luego ya listo, No tiene nada que ver con el Dice Master. Yo ya te digo que estuve viendo unos turnos y me dejó frío. No os puedo decir cómo va porque, bueno, hace un año y pico de todo esto y como tampoco me entusiasmó no le presté mucha mala atención pero básicamente es eso, es ir construyendo los dados y haciendo combos con lo que te aparece en la hoja. Luego aparte te vienen dos cajas y que estarte unitario, o sea, si te llevas las dos es una pasta. No, creo que hay más incluso de dos, ¿eh? Bueno, de momento han sacado dos cuarenta y cinco dólares cada una. Normalmente esta gente tampoco se vuelve el loco con los stretch en kickstart entonces. Anda, pero si haces los dados, les vas desarrollando los dados. Claro, si es lo que te está diciendo como el Dice Watch. Qué guay. Eso me ha gustado. No todos los dados porque ahí ves que solamente hay algunos. Algunos. Los vas upgradeando y demás. Puede ser divertido. Bueno, yo, Javi, no te calientes, no hagas un Tidal Blades que además lo que estaba explicando, White Wizard Games al final en sus kickstarter tampoco sacan unos stretch como para que digas me voy a ir de cabeza. Además, luego los stretch los puedes conseguir en su tienda. Y a lo mejor lo saca hasta de vida. No creo, no. No creo que sea. Este tío se llama Kereschendo. Buenísimo. Kereschendo. Bueno, entonces, lo que estaba intentando explicar. Esto te vas a Essen cuando se pueda volver a ir a Essen y te vas a encontrar ahí todo lo que te sangren en el kickstarter y lo vas a poder probar antes. Entonces, yo personalmente creo que no es el mejor momento para acceder a este juego. Yo, por ejemplo, me pasó con el el Sorcerer que en su día no entré en el kickstarter, luego lo probé, me gustó, fui a Essen, conseguí todas las promos y todas las cosas que me faltaban de la versión retail, compré dados adicionales, compré todo lo que quise y luego ya sí, una vez que ya supe que me gustaba el juego y tal y cual, pues sí me he metido en la expansión. Hay un tema, hay un tema, Jorge, tanto San Will Jackson como Triple Alpha son exclusivos de kickstarter, son dos que te regalan. Que te acaban saliendo, que todo el material exclusivo de kickstarter te aparece. En mi caso, que les he comprado siempre todo a White Wizard Games. Vale, pues me fío de ti, ya está. Yo también. Vale, pues el siguiente es Barzun. Esos brazos tienen músculos dibujados que no existen. De hecho, hay más brazos. Barzun, ¿vas a entrar, Manuel? Tiene buena pinta. Dante, un brawler clásico. No está en castellano, tío. ¿Otro más? Sí, pero ese tiene buena pinta, Jorge. Este tiene buena pinta, pero es muy clásico, eh. Vamos a ver, donde esté un galeris que se quite. Explora. Es broma, eh. Donde esté un kanban. Construye dungeons únicas. Muy, muy, muy rolero. Como veis, muy, muy rolero. Muy de estadística, stats de rol y tal. Eso no hace la mini, por cierto. Mira, mira, mira lo que dice Gremio y Mecenar. Dice Galeris me piro. Es broma, es broma. Es que tenemos una coñita en el chat esta mañana. Juego en solitario, cinco héroes. Ojo, los rayos no los tira la mini. Es importante que lo tengáis claro por si alguno se ha sentido engañado luego con el producto. Sí, como el Playmobil cuando eras niño. Los anuncios de Navidad que salía el fuerte con los indios y salía agua y yo siempre buscaba el agua en la caja y no venía por ningún sitio. Tú también tenías más luces. A ver, era un niño, Javi. Que el fuerte. Que un barco pirota. Bueno, esto es el Barzun. A ver, yo voy a decir una cosa. Se habla muy poco del short and sorcery. Probablemente uno de los mejores de un John Crawlers que ha salido en los últimos años. No se le da casi bombo y ahí hay contenido. Yo quiero empezar una campaña, quiero empezar a preparármelo un poco y empezar una campaña porque tengo contenido de ese juego que además de momento de vida ha cumplido y ha ido sacando todas las expansiones hasta el momento. Hombre, si le duran 15 días cada vez que sacan una tirada como para no sacarlas. Pero que yo te digo que para todo lo que compran la gente, el Soran Soccery se está hablando muy poco de ello y no entiendo por qué. Mira, otra vez, Game Trace. Madre mía, se están forrando estos tíos. En toda, hombre, pero si lo hacen bien, lógico. Pues esto es. Aquí te cuenta un poco la película. Si lo veis, si entráis en la campaña esto luego se mueve y tal, ¿veis? Ahora. Te cuenta un poco como funciona todo, ¿vale? Te voy con otro regalo, Javi. Este te lo vas a comprar porque conociéndote con lo que te gustan estas chorraditas. Mira. Ay, eso lo vi, eso estuve detrás. Pero es que es carísimo. Las piedras, las piedras calientes se reinventan, ¿vale? Es para darte masajes con piedras calientes, así al más estilo zen. Y encima con colores y tal. Te pones ahí a dormir la siesta y te pones las piedras encima. y 7 high output light rings that transform any space into a simple escape. Buenas noches, ¿eh? Mi pregunta, George. ¿Puedes hacer tibón? ¿Eh? ¿Eh? experience stress on a daily basis so I definitely feel more anxious working from home. And then I become stressed about being stressed. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Tienes muchos problemas esta gente, macho. Si se pueden hacer tibóns a la piedra. Ay, un tiboncito encima. Vuelta y vuelta. 279 euros. Y ya han patrocinado 564 personas, ¿eh? Solo quedan dos ya del stock. O sea que... Tienes una aplicación. A ver, yo entiendo que esto para gente que lleve, bueno, pues centros de belleza, centros de estética... ¿Cómo se llama? ...tal. Elo, creo. Elo. Elo, elo. Ya, ya, ya estás apriendo, Javi. Oh, estoy apriendo, coño. Con la impresora 3D. Y te voy a dar un 2x1 porque hoy vengo espléndido. Esto sí que me ha molado, ¿eh? Porque a mí estas cosas me gustan mucho y si tuviéramos posibilidades económicas y espacio, se podrían hacer cosas muy grandes con esto. Un salto de calidad brutal al canal. ¿Eso? ¿El plato? Es para hacer ese tipo de imágenes. ¿Cómo? ¿Como una cámara de alta velocidad o qué? No, son... Te dan información de cómo hacerlo. A lot of the people that shoot these kinds of commercials want to keep their process secret. Claro. Pero queremos cambiar eso con el Garage Learning. Te está diciendo que, bueno, que a mucha gente le gustaría hacer cosas como la que aparecen en los anuncios, pero que la gente de los anuncios hasta ahora se ha mantenido en secreto todo este tipo de cosas. Entonces, aquí, en este Kickstarter, te dan las herramientas. Es como una especie de tutorial de cómo conseguir ese tipo de efectos visuales. Yo soy Steve Terrell y soy un ingeniero O sea, el golito por la escuadra de Filena. Con la ingeniería y la ciencia para crear increíbles videos en nuestra compañía La Garage. Estamos muy emocionados para lanzar La Garage Learning. La Garage Learning será la primera escuela a enseñar la arte y la ciencia de la ingeniería. Hay que tener diferentes personas que están pueden tener Rochinelli. con los que usen una DSLR o una cámara de mirrorless o una cámara de mirrorless y cursos avanzados para profesionales Queremos que brindamos todos los años de conocimiento y experiencia de nuestro Garage a tu. Vamos a ofrecer las herramientas y las habilidades que necesitan para hacer tus propios increíbles en tu propio Garage. En adicional a los cursos online yo lo veía, yo lo consumiría seguro. Nuestros kits incluyen un catapulto motorizado 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 tristema y un par de make-your-own LED-light kits. Es interesante. Estos kits son súper divertidos. Como cultura aún no voy a hacer nada. Nuestro currículum va a enseñar comercial filmmaking y fotografía mientras también incorporar. Lo que pasa es que al final es mucha pasta también. ¿Quién no tiene un gimnasio y un jardín de casa con 50 robots y 60 cámaras? Estamos hablando que la suscripción es como una especie de curso. Es como una especie de curso. Yo solamente tengo la pista de tenis. Mira por ejemplo este efecto de la hamburguesa tío como mola. Pues esto lo haces para una página web de un restaurante y pues mola. Claro. No sé qué hacer si primero meterme aquí que está en cero y comprarme el restaurante. Mira como el tema de la pizza como hacen el efecto simplemente tirando con unos cordeles tío. Eso sí lo puedo hacer yo en mi casa. Eso sí. Está chulo. Eso me pareció interesante. Esto es fatal. Bueno que os enseño que he encontrado mal mierda entre ellas Monster Pit que nos habían dicho de Catacombs. Por cierto Manuel que yo sabes que no lo voy a sacar porque va a contar mi religión pero hay un hay un hay un libro de rol un juego de rol de lesbianas. Joder ya empezamos. En serio Buscal que está súper gracioso el arte. Hay de todo hijo. No quiero problemas. No, no pero joder ¿qué pasa? Las lesbianas también tienen derechos. Tampoco Bueno esta es Catacombs Monster Pit que no sé lo que es. Nos han dicho que entrábamos a enseñarlo. Un catacombs la expansión del catacombs la que me falta. Al new catacombs de Monster Pit pues sí una expansión básicamente. Pues voy a entrar a ver si voy a mirar esa página porque como rediten los tapetes del básico igual si entro por los tapetes. Mira te venden 120 dólares canadienses que será mucho menos dinero. Baja baja que quiero ver si tienen los tapetes sueltos. En euros en euros 78 euros. Vamos a ver los tapetes yo quiero los tapetes tapetes cabrones no aparecen no tienen nada con los tapetes en serio espérate esto de que mirarlo yo. Ya lo miro yo que no tienen ni idea catacombs Ya que no se atreve a enseñarlo Manuel lo voy a enseñar yo para que veáis que me ha parecido chulo el arte tío mira se llama Thirsty short lesbians Ah ese me suena Es un juego de rol Sí lo he visto pero vamos no se ha quedado no se ha quedado nerviana cada vez que hablo de un tema lo vamos a considerar tabú que no pasa nada joder estamos en el siglo XXI tabú tabú estamos en el siglo XXI y me pareció original yo que sé mira a pesar de que no me gusta el rol estamos en el siglo en el que yo pego una chazora a Javi en la cabeza en directo y lo mato y no pasa nada pero si hablamos mal de lesbianas no meten en la cárcel a los tres pero si es que yo que yo no estoy hablando más de lesbianas simplemente con un juego de lesbianas pero mira rol 20 está muy bien mira está rol 20I ¿y qué significa eso? es que no entiendo de esto es una página para jugar a rol es como TTS pero de rol ¿no? Sí vale básicamente es una cámara de vídeo es que ver una campaña de un libro de rol en el que no veo más que letras bueno pues no me aporta nada es que eso es el tema del rol bueno yo qué sé yo lo saco porque a lo mejor a mí me interesa está bien está bien es interesante estás trayendo cosas interesantes y voy como cosas interesantes voy a traer ojo a la fricada del día me la mandaron también no me acuerdo quién así que le mando un saludo a quien sea Ro Sambo es un ajedrez de piedra papel tijeras con manitas ¿en serio? Cristo no sé si me lo mandó Sandra piedra papel tijera como el juego que hizo Dan de el hijo de Billy no, no, no por ahí no por ahí no por ahí no metiéndonos en charcos ojo pero mira pero mira no es justo esto es esto esto ya no Ro Sambo mira que bigotes la idea la tengo en ese cuaderno que venden los tapetes venden los tapetes aparte mira tiene el Onitama lo pone en plan se parece al Onitama pero no lo pone ahí como en plan ojo que se vea que es el Onitama también tiene el bienvenidos a la mazmorra al lado del Onitama o sea que bueno vienen las manitas la gracia de las manitas y ya está no tiene mucho más historia creo que me lo mandó Sandra no me acuerdo si tengo el ajedrez y tengo el ¿cómo se llama? el de guerra de mitos de las manos ¿cuál? pues este tiene hueco en mi estantería no no tiene siguiente quedan uno dos tres cuatro y hacemos el unboxing si es que no tenéis nada por ahí y meten los de la ducha charquitos S.A. dicen por aquí Pachacuna ojo llegó el Pachacuna hola soy el creador de Pachacuna experience eh ojo esto es una experiencia a ver la gracia de este abstracto debe ser el mover la película esta si tengo el altiplano y tengo el azul pabellón de cristal este entraría en mi biblioteca estoy viendo que Medizosky se ha conectado a jugar al Cuphead y nos ha abandonado es que no tenemos que dar patrocinio de otras cosas escúchame una cosa Javi esto es un bicho que lleva cosas de uno para otro sí eso explican de líder yo sé que se lo van a comprar los chicos de Yamada seguro hombre por los MIPES y se mueven solo por las montañas porque son llamas claro hijo y vale 37 euritos el Pachacuna bueno siguiente película siguiente película es Four Humors cuatro no tiene mala pinta el Pachacuna está el Pachamama dice Gremio Mecenas este no me llama supongo que alguien ya ha hecho el chiste me recuerda al punto del proyecto y dice pues sí sí pero sí Four Humors uy como mola la música ponla sube 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 más mola la música tío y la voz medieval aquí es bonito si me dieran un euro por cada vez que Javi en el programa de kickstarter edición dice es bonito ya me habría comprado varios kickstarters para el programa me está pareciendo tostón me estaba a punto de dormir no sé de qué va esto un juego de deducción de deducción esto como consejo nunca hagáis caso a lo que ponen las primeras frases de los kickstarter porque entonces te van a poner pues cosas que luego no son te ponen te hablan de dead buildings cuando no son dead buildings te dicen que son mecánicas únicas cuando las inventó Bacarino hace 30 años o sea que no hagáis caso a las frases bueno este es el último antes del bueno y nos vamos con Edelfields Elements of Gods tiene aquí una sobreproducción importante parece el mismo de antes pero no lo es ¿Astractazo o euro? La distracción Drafting a simple vista aparece un mayorías con 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 variables con poderes variables que te den al utilizar los los elementos no me llamo mucho está bien que no me llame porque ya es hora ¿sabes qué juego jugué ayer? que bueno me ha recordado vagamente esto a la hora de que utilizas mucho tablero para colocar jugué la noche que la noche que se destruyó Pompeya o algo así está muy chulo lo que pasa es que es imposible de conseguir pero muy chulo me sorprendió porque además es que es diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho por lo menos que yo haya jugado vamos a vamos a poner el último que bueno yo creo que es el kickstarter del mes Chip Theory Games vuelve con Burn Cycle y yo soy patrocinador como veis con 315 dólares ¿has metido 315 pavo? es Chip Theory lo que quieran lo que me pidan es que no le pega esta estética después de los dos que ha hecho muy diferente es muy diferente ocularity el gigante social que usa su tecnología para monitorear los movimientos salida una compañía de energía que se... no, está salida no han elegido el mejor nombre para el personaje need change una compañía de fulfillment que trabaja los bots hasta el punto de desesperación para producir un bevy de productos humanos y finalmente BioDefend una compañía de self-defense que vendrá las armas de bot a un hombre a un público y desesperado y desesperado entran el 404 una fuerza de resistencia que usa las hackas de secuencias llamadas de círculos para circumventar las limitaciones y lucharse por la libertad de AI trabajando juntos los bots de 404 deben infiltrar estas compañías romper su seguridad y encargar sus peligros para reclamar su código a mí me pinta que han hecho un pepino pregunta con el Cone que tiene pinta de ser mega morboraciones al estilo de es una especie de Bargel Bros de infiltración yo lo he mirado un poquito es una especie de nerd sí pero con tema de Bargel Bros aquí vas a montar tu el sitio en el que te infiltras es infiltrarte de forma remota en un sitio pero con unos robots con unos robots que son los que se van a infiltrar hay una serie de chips de póker que son pues los malos que se están moviendo por ahí las cámaras la inteligencia artificial del sitio y tienes que a lo mejor robar unos planos o sabotear el garito tienes los tableros de cada uno de los de los personajes y luego tienes este tablero en el que vas manejando un poco todo el cotarro pintón la estética de este es verdad que no es tan llamativa como en otros porque es muy así como muy MS2 en ocasiones no me gusta mucho el arte está un poquito pero los de 315 me las vendido dice Juan Maleiva y luego bueno pues mola que sean todo esto las losetas de las distintas localizaciones son tapetes las habitaciones que tú vas montando unos encima de otros aquí tienes el tapete de la corporación y tú vas montando aquí pues las distintas corporaciones con los los cestos que van a ir añadiendo son distintos sitios a los que te infiltras y el tablero de network en el que tú vas a controlar la historia luego está el libro de escenarios y el libro de reglas los dice 3 los cheat 3 como en todo los pegs que le vas metiendo y bueno pues aquí te cuento un poco la película tiene un pintón ¿qué opinas Baby Yoda? es una mierda ya este me deja frío sinceramente yo sí que es cierto que en cuanto tenga dinero quiero hacer un pedido directo a la tienda del Too Many Bones mira el Plus Pire todavía no lo he probado pero el Too Many Bones sí que es un juego que quiero tener en mi colección aquí se ve un personaje ¿vale Jorge? este es uno de los personajes tú le vas metiendo los pegs estos en los distintos agujeritos y vas mejorando al personaje asimetría movidas que puedan hacer cosas yo creo que este va a ser otra vez un juego de estos profundo como Too Many como Cloud Spire en el que vas a poder hacer mil cosas este tablero me llama muchísimo la atención la de variantes y cosas que se pueden sacar de aquí me mola mucho aquí hay un vídeo que no sé de quién es pero es de ellos George has jugado al Too Many Bones por Dios sí un par de veces y me ha gustado mucho entonces vale me callo ¿no te gustó o qué? aquí te van contando un poco la película la primera vez que lo jugué era denso era denso porque tiene muchas cosas me parece sobreproducir y me parece muy caro para lo que es mira únete a la 404 en eso te doy la razón Manuel que es muy caro y precisamente es caro porque está sobreproducido pero el juego está bien hecho y es muy entretenido a mí sí me gusta que me lo vendan con troquel en vez de con fichas de póker ya pero esta gente a ver ellos todos los juegos los hacen con su luz de hecho el nombre de la empresa es Chips y en castellano que no tenga que hacer como otras personas que tienen que comprarse las instrucciones en castellano y editarlas y comprárselas por ahí y Dios sabe dónde porque sí que es cierto que tiene bastante tiene bastante idioma eso no eso sí que es un gran hándicap y que para si pides a la tienda te dan ticket de regalo para que la persona que pidas a la tienda salga de envío gratis pues a mí no me ha pasado bueno os explico tenemos los robots que controlamos el memory que es el spy master el picket pocket este bit el burglar que no sé qué significa bueno este es el de demoliciones el comunicador el músculo la mente maestra el mastermind y el hacker y estas son digamos las corporaciones y los malosos en que nos encontramos en cada una de las corporaciones está en Lagos Independientes está Ocularity Ocularity que es yo y Samira pero moreno pero morenete y luego le han metido ya algunas expansiones por eso yo me he metido en esta ah que te has metido claro que me he metido por Dios con todo con un tapetazo una caja con otra caja con otra caja con otra caja con otra caja y una bolsita con todo claro y en inglés pues claro viene con minis ¿vale? vienen minis de unos mechas guardianes que se pueden poner encima de las de las chips como veis es que a ti te ponen te hacen un juego con cartas con token de poker de estos ¿y vienen con imanes en la base? y caes tío macho es increíble ojo le ponen fichas de poker al Javi y se alza así como un estuca el playmat vale aquí cabe aquí en el playmat se pone el tablero central el tablero este del radar este de network y los cuatro tableros de los cuatro jugadores que van a entrar pues juegan en solitario y controlarlos tú todos claro y aquí ya están desbloqueando cositas irán desbloqueando nuevas corporaciones con héroes las fechas son muy rollitos de antes como las otras me mola mucho este me lo ha mandado Ivanov este para que ya no se morde él y si me lo ha mandado Ivanov está dentro después de irte a ti está dentro pobre pobre ay pobre y con esto si no tenéis nada de lo que hablar pues yo me voy que he quedado pero no ibas a enseñar el Ederfield no, no que os den me voy me voy adiós venga va no lo he abierto todavía a mí me da igual que lo abras yo lo digo por cierta persona que está en el chat que posiblemente esté esperándolo venga vamos a abrirlo y es su cumpleaños no, no lo dice por Cone Luis también Luis también claro preguntan si se abre el plecho de Ederfield en algún momento lo abren siempre cuando entregan la primera oleada lo abren pero la primera oleada no la entregan ahora la primera oleada es cuando termina la oleada en todos los idiomas ojo ojo que aquí ya vienen frasecitas vale vamos a ver pero por aquí vienen frases y cosas escritas que esto puede ser importante para el juego puede ser que porque el juego ya sabemos que va a ser una ida de olla vale tienen la libertad de poder hacer lo que quieran porque supuestamente estamos en el mundo de los sueños vale entonces ojo ojo a lo que viene aquí y empezamos el manual manual de reglas con todos los componentes con el setup y tampoco vienen muchas reglas un poco contándote reglas básicas el mundo cómo funciona muchas imágenes he leído por ahí que como es tan distinto a todo el juego que cuesta un poco de pillar que el reglamento no es no es que esté mal pero es raro y por eso se lo ha mandado el flay madre mía que cabrón el libro de secret scripts vale que estos son textos como en el en el time to the rail digamos son textos con cosas que nos van a ir pasando vos eliges el texto y a volar muy útil en inglés con sí hombre en inglés pero también lo he pedido en español que ya ya lo sé pero que te podías ahorrar haberlo pedido en inglés vamos cómo te puede esto no sé para qué vale vienen unos plastiquitos para guardar cartas eso no es para cartas eso son para los tableros no no son para las cartas para las cartas son los que van a hacer el tablero como tal no 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 hay tablero hay tablero esto es no sé supongo que será un guardado de algo importante vienen dos de estas grandes y una de estas y ya está y no vienen ni para archivar ni nada o sea es para que lo guardes aquí alguna cosa a lo mejor importante que tienes que mantener a lo largo de la campaña aquí viene el tablero vamos allá Kone Luis Play felicidades ah he leído he leído gracias y digo a quien le ha ofrecido lees el reglamento por él eh ni lo he visto eh wow espectacular un poco oscuro no es el reflejo de la luz eh esta bueno en la parte de esta de aquí es donde se va a colocar porque estoy digamos que va así joder madre mía que estoy lidiando por tener los cascos estos que es que ten cuidado a ver si los rasgas que tal que te he visto ahí hacer un par de movimientos que digo se lo carga si se rompe viene otro en camino esta parte esta parte de aquí aquí se coloca todo el mundo que se va desarrollando y luego la parte de abajo es donde se va colocando el mundo de los sueños ese más digamos como un zoom más más abierto eh tapete de este si si había yo lo he pedido con tapete joder a que estoy viendo venga va vamos a enseñar más cosas vamos allá bueno aquí viene el troquel como veis es que no lo he abierto no había abierto ni la caja pues no me ha dado tiempo vienen las máscaras las máscaras otra vez máscaras estas máscaras lo que hacen es eh bueno básicamente va a estar complicado da igual básicamente dan como una especie de habilidades cuando las llevas y tal hay muchísimo tío no has visto a Masivi que lo hace con un cúter ahí con todo yo no soy Masivi ni estoy preparado para ello ahora ya estoy pero eres más guapo Javi máscaras vale tenemos unas máscaras otras mascaritas igual voy a quitar esto aquí ahora temporalmente vale más máscaras aquí en los tableros de los distintos jugadores con más tokens más tableros de los jugadores con más tokens otros dos tableros de los jugadores con más tokens y otros dos no es que vengan ocho personajes para elegir es que como que evolucionan en el formato lucid este que es un modo de juego y que cambian y estos tokencitos son cosas que se van poniendo en las cartas que van cambiando como el escenario y tal que no lo vamos a mirar y aquí vienen los números en el momento que te dicen que lo busques pues revelas y cambian el escenario y pasan cosas cosas nazis a ver más cosas yo me leo las reglas pero tú destroquelas todo eso perfecto Luisito estamos estamos en eso vale vamos a enseñar esto así oh oh se cae yo vienen ojo se cae eso vienen unos sobres dos sobres para ser exactos seguramente eso sí que se ha de guardado no lo sé pero para cartas como cuadradas también de las grandes y vamos a quitar esto sin liarla uff uff sin liarla es difícil vamos a quitarlo despacio vale vais a flipar la cantidad de cartas si no lo habíais visto nunca la cantidad de cartas que trae esto ojo escucha trae más que el que el que el si si aquí vienen tokens de una serie de tokens de colores yo mira me quedé cuando hablan el pecho otra vez quiero pedir las llaves que no las pedí quería las llaves en metálico unas bolsitas que eran 5 euros más solamente unas piedrecitas blancas unas bases para las máscaras piedrecitas transparentes piedrecitas rojas y piedrecitas azules me imagino que será esto si piedrecitas azules ah y dos dados enfócate bien anda que se te va cuando cuando cambias el enfoque ahí está espero que no lo hayas pedido espero que hayas pedido el segundo con sundrop si este va sin sundrop porque intenté coger la versión más barata este solo está para jugar algo rápido bueno bueno vamos a sacar esto porque si no se va a caer wow de flipar cartas cuadradas vale aquí viene una cosa que no sé qué son marcadores marcadores para archivar vale son para ponerlas separadores separadores bueno voy a ir enseñando un poco voy enfocando aquí para que veáis pues no las voy a abrir pero mazos de cartas con una estética guapísima luis quiero jugar ya macho que haces esta noche toque de queda juntos wow esto es muy 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 top esto es muy guapo esto está muy guapo muy muy guapo muy muy guapo escenarios super distintos este rollito de lo de los sueños nos permite poder hacer lo que queramos entonces está churísimo y estas cartas cuadradas vienen en un quintal miniaturas vale minis bueno minis flipantes con jugamos con tu copia por dios sale más caro que el time yo creo que al final si te empiezas a pedir de todo pues al final sale pingüino con un sombrero y con un maletín voy a empezar a mostrarlos así el pingüino el pingüino con el maletín mola como enfoco ya eh si si hay nivel si antes lo dices ahí lo tienes ahora oye como mola ese no que es no lo sé una fregona a ver si me coge el bicho que me coge mi cara no me quiere coger al bicho ay casi no quiere este este bicho feo no quiere es que no tiene a ver la cámara la compré sin autoenfoque en vídeo solo tiene para un polio de raso algo Javi a ver si si pon la mano detrás no es tan fácil ahí mira ahí pues ahí tenemos al bichino pero voy a hacerlo con todos y como había una no había una lámina más más grande sí y os voy enseñando alguna otra así guays una de personaje vale uy que se cae mira ahí se veía bien se me ha ido de vareta vienen muchas más minis que en un tante de grail sí es un romano es como una especie romana sí es como Hulk en la de Thor Ragnarok o en Thanos Hulk voy a intentar enseñarlas todas juntas a ver si lo conseguimos no se ve bien Javi tampoco tampoco pone una grande alguna grandecita mira 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 que ha enfocado muy chula está el farolero de The Boys aquí hay un tío con una máscara parece muy chulo esto de aquí son como unas caritas para marcar algo de los claro que voy a jugar con el pingüino tío el pingüino no es un personaje como tal seleccionable al uso entonces bueno pues que sale ahí es una película mira luego este es el personaje este que desbloquearon voy a enseñarlo es el personaje este que desbloquearon especial que es la bomba Don Quijote es chulísimo este personaje no lo controla nadie lo controla todo el equipo a la vez o sea este personaje lo llevamos entre todos aparte de nuestros cuatro personajes y los personajes nuestros son estos que os he estado enseñando aquí estos cuatro primeros estos cuatro de aquí son nuestros personajes pero que tienen su versión tocha la versión lucid esa que es por ejemplo este a ver si lo consigo este es uno de ellos vale y y vas a flipar mirar mirar que miniatura oh steampunk total mirar que miniatura esa me acuerdo yo de verla que me flipo cuando la vi el render vale esto ya es esta decían mira se sujeta bastante bien decían que tenía un problema de sujeción pero la mía se ha salido bien que se caía para atrás y tal la mía no no la mía ha venido bastante bien no le pasa absolutamente nada eso pide 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 moneda de 25 centimos en la base pero claro un metal un imán de estos de neodimia espera 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 al bicho espera que viene el bicho el bicho pichichi como en todos los juegos de esta gente pingüino digievoluciona el señor con alas no el que digievoluciona de alas es este este chiquitín que se convierte en ese pero eso que es o este otro no se cual de los dos es una mujer con un ciervo con Javi de fondo una mujer y Javi creo que era este el que ha evolucionado en ese es Heidi versión siglo XXI es uno de los de los monstruos vale luego viene la caja de monstruos con 20 o 25 monstruos de este tamaño de este percal como en el Tainted Grail te viene uno en la caja y el resto vienen tokens o cartas y te los imaginas si quieres pues te compras la caja de minis y tienes todos como este y con los 3 goals otra caja de minis más y te puedes tener pues otro otro quintal de ellos aquí lo veis es brutal esto es simplemente salvaje una barbaridad una barbaridad oye le vas a dejar esas minis a Almera para que las pinte que te haga unos carnomorfos esto no se acerca a Almera ni ni de corte hola que guapa esta mini hola que guapa esta mini la voy a enseñar no iba a enseñar más pero la voy a enseñar porque me ha parecido guapísima la enfocamos mira mira con cartas va subiendo como con cartas una baraja que está tirando ya misma va subiendo escalones muy chula que guapa que guapa que guapa esta es una de las evoluciones recuerda un poco a las de a las de Vitara el que has vendido no todavía no ya y luego viene todo esto vale vamos a a enseñar las cartitas que vienen unas pocas más bueno pues esto es unas poquitas dos árboles del Amazonas muy bien Javi ¿cuántas fundas hacen falta? no se viene con fundas el que yo he pedido hay que hablar con para que fleten un trailer os enseño aquí un poco por encima las cartas para que veáis un poco la estética de las cartas que es flipante van a hacer un Kikestate más que Oka solo para ver el feed de fundas shopping no quiero hacer spoiler pero bueno si lo salvo no miréis que maldad uy sí ya no quiero jugar mira eso sé lo que significa fate destino una pala aquí vienen unas cartas la estética es una auténtica pasada creo que es de cartas es la estética más chula que he visto en en yo creo que también es que es precioso voy a seguir enseñando cartas que hay más y mira que hoy en día ya se hacen cosas muy chulas pero la estética de esto es bueno más separadores vale más separadores esos dos son secretos do not open this deck do not open this deck esto no se puede abrir esto tampoco esto tampoco esto tampoco legacy más cartas y eso detrás más cartas vale y detrás de esas detrás de estas que crees tú que crees que hay yo creo que más cartas madre mía mira que guapo mira que guapito el flow dos días para fundar eso hermano pues esto es el jueguito que nos ha tocado Ederfisk y esto es la caja Javi esto es lo básico lo básiquísimo Javi Javi no tienes cojones de sacar el deserto a ver que hay debajo iba a haber nada pues con esta gente ojo ojo míralo tú solo míralo tú solo oye habéis hablado del king of the role que lo estoy viendo aquí ahora nada qué raro qué fraude pero aquí a lo mejor los mensajes están ocultos en estas frases que hay por aquí y tal a ver tener en cuenta que esto solo como os he dicho esto solo es el core o sea luego vienen expansiones y expansiones y expansiones como explica el librito este al hilo de venta y de play bueno pues esto es Ederfisk al hilo de venta como explica esta historia aquí vienen luego todas las expansiones y cosas y cajas y demás contenido que hay Luisito no me toques los palmas que me conozco ¿qué haces aquí todavía? a leer cabrón que nada no de verdad hombre una cosa está clara este juego acabará en el hilo de venta y todos lo sabemos este sí o sea bueno a ver es que hoy he pensado hoy estaba pensando y digo joder sería espectacular que que dijera en vez de venderlo lo sorteo lo sorteo en vez de venderlo me lo regalas a mí ¿te imaginas? sería precioso ¿te imaginas que lo sorteamos? están muy locos le daré vueltas no, no, no lo mismo no nos gusta el juego lo mismo no nos gusta el juego tío no, no igual me lo vendes a mí baratito a ver obviamente este juego no me lo voy a quedar porque es la versión inglesa que he comprado para esto ¿vale? para probarlo porque es el juego que más he esperado nunca y vamos a ver lo que hay pero obviamente no me lo voy a quedar o lo vendo o lo sorteo o lo regalo o lo que sea entonces algo haré con él ahora la idea nuestra el viernes yo he quedado con Luis para probarlo cuando le llegue a a Funky Boy la idea es hacer un programa con Funky y si se quiere venir Luis que lo va a jugar conmigo pues también ahora mismo estás invitado porque haremos un programa contando las primeras impresiones de Leatherfields en España porque yo creo que poca más gente lo ha pedido en inglés ¿alguno hay por ahí? a ver según muchos canales están esperando a que les llegue la copia de regalito en español sí pueden seguir esperando sí pueden seguir esperando mientras tanto en el rincón legacy compramos dos copias y a lo mejor regalamos una la vida la vida la vida es dura nada pues la idea es eso ¿qué te costó esto en inglés Javi? esto no costa tanto esto valía 80 eurillos por ahí no me parece caro para lo que estamos viendo por ahí costó 80 euros no es caro no es caro pasa que luego caro ya si le metes al sundro que si empiezas a meter expansiones historias no sé qué no sé cuánto pues ¿cuánto me he gastado en el juego? pues eso ni quiero decirlo por si me oyen entonces que que eso que vamos a ver y con Funky y con Luis si quiere venirse haremos un programa especial hablando un poco de de nuestras impresiones de este juego porque yo creo que van a ser de las pocas que hay en España escucha ¿vais a cerrar ya? ¿vais a cerrar ya? sí, sí, sí es la idea espera que es que escucha que es que he visto una cosa a última hora que no sé si habéis hablado de ella se llama King of the Roll comparte, dale y es que me ha parecido me ha gustado tío la estética se llama King of the Roll es un juego de jiu-jitsu ¿vale? de lucha entre animales antropomorfos ¿vale? y es que me ha gustado mucho la estética mira sí, mola, sí aquí lo veis ala oló como mola mira, mira el oso con el kimono a tope y no tiene pinta de ser caro, ¿eh? es Liber Special 26 euros Game Pledge 29 euros con todos los un López Steadball y luego hay un hay un Pledge que se llama Fighter Pledge a ver hostia, que cara es esto, ¿no? el Fighter Pledge ¿por qué? por los tableros personalizados mira, uno grupal que te da cuatro copias 95 euros ¿cada copia? no, no joder cuatro copias 95 euros ah bueno eso está bien, ¿no? claro, pues yo te digo que es un juego barato y la estética es muy, muy chula vamos a ver el vídeo un minutito a ver si saca algo de imagen chulo mira el león con rastas ese es el del planeta de los simios y este es el oso de Putin King of the Roll is a Brazilian Jiu Jitsu fighting game for two players it features the amazing artwork of ground shark designs those awesome Jiu Jitsu animals really help bring this game to life it includes more than 50 different Jiu Jitsu techniques with everything from double leg takedowns to tripod sweeps and arm bars and in the dynamic spirit of this martial art a fight can take place from nine different positions each one offering advantages or disadvantages depending on who the top player is you'll also be able to choose from a submission only no time limit match and a tournament match with scoring and a tournament gestion de dados pura y dura obtener resultados para poder hacer como de mi dos hobbies son Brazilian Jiu Jitsu y board games y dos años ya le vale mira no metí detrás un Diemarker y un ya nos ha puesto a Lonitama un Eglise que me es una producción bastante austera y un precio de contenido pero el arte como tal es muy bueno vamos el arte lo que es la estética otra vez pues eso jugamos con tu copia hermano no 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 creo que juguemos con mi copia bueno pues oye se me ha ocurrido una cosa se me ha ocurrido una cosa miedo me da sorprendeme pero consulta a la almera primero que voy a consultar mirad vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa un cómic ISS Vanguard un llavero de estos de ISS Vanguard una chapa como lo vayas como lo sorteas te mato porque yo lo quiero eso cabrón vamos a sortearlo que cabrón el rincón legacy no hace rehenes a ver si me toca me va a llegar dos veces señores imaginas que luego la caja de español no le llega a ti imagina no te va a llegar dos veces Javi no le llega la caja en la caja en español no le llega en exclusiva señores es exclusivo bueno para la gente que aguanta hasta las 12 de la noche viéndonos creo que es el momento de sortear esto yo creo que vamos hay que agradecer el apoyo que la gente nos hace y esto es la mejor manera esto no no tiene nadie ahora mismo esto en España lo tengo yo y ahora va a ser vuestro venga ¿cómo lo sorteamos? ¿y cómo lo sorteamos? mira un tirado de un dado uno, dos tres yo y tres, cuatro, cinco yo tengo a Alexa tengo a Alexa venga pues Alexa McCloud dice si me toca se lo das a más nueve eso de puta madre vamos a meter el el bot este el Nightbot y que coja que coja gente Alexa volumen 10 y si no lo pedís todos a hablar venga que ya está el Nightbot dando candela es solo para los del chat solo para los del chat para la gente que ha estado con nosotros aquí hombre hay que ver los programas hasta el final hombre se me ha ocurrido sobre la marcha yo lo voy a hacer el sorteo el primer minuto ya lo he dicho yo es profesor de natación todos ahí a escribir a ver si escribís las dudas mandáis 50.000 millones de mensajes solo con que mandéis uno ya ya yo me pongo la medalla dice aquí Alberto Tower a calzón quitado ya hay 33 elegibles 33 que nervio puede ser que me toque recordar que está aquí el tema del ISS Vanguard eh Luis ya no es tu cumple le pone Maclava que se siente que cabrón es una gente es un paso de la cantidad de gente suscrita que hay si si la verdad que estamos muy contentos porque tenemos un montón de de suscriptores vamos de la gente que está viéndonos ahora mismo de los 38 elegibles pues el 50% son suscriptores gente fiel eso es lo bueno que eso a mí es lo que más me gusta mira seremos pocos pero son fieles 89 en directo y 39 elegibles esos que no estáis escribiendo el resto que nos estáis viendo así en plan pues porque no lo tienen no o a los ratujas que nos ven a los ratujas yo sé que hay gente que nos ve a los ratujas escondido escondido detrás de un matorral y cosas de esas de verdad a mí que haga lo que quieran es peor para ellos se han quedado dormidos bueno vamos a ver cuántos hay 39 elegibles buenas a las 12 maldito toto 39 el 12 a las 12 un jueves no es mal número hay Alexa o no hay Alexa sí sí ahora tienes que sacar a la Alexa por ahí venga oye escucha y la gente los que no estáis suscritos si nos regaláis ya una suscripción ya lo petáis Alberto Tower Ana Cuore Antonio J.R.B Azaquel De Vaquero El Croqui Fantastic Javi Gouza Giromaster 84 Impulse Isp Itanas 81 J.Mayolo Jorge Ton Juegos y Petas ¿Juegos y Petas? Krul 2 Juegos y Petas La Jipeta Mitter Ostaro Rfuertes N Vale, vale, vale y más nueve más nueve también Short Selkett CC Dragon Ricola Candesone Hay un George Hay un George Quiero que os suscribáis regalarnos una suscripción por lo más que hemos sido Suscríbete Dale a la campanita dale al like eso es lo que dicen los youtubers dale a la campanita por favor Venga, sortea bueno, sortea no que si lo sorteo yo desde aquí Jorge que no hay que hacer Alexa hay que darle 42 y menudo repaso pues sí 42 elegibles ahí va Impulse que no es suscriptor te lo juegas con patatas debe ser su canal o su blog o algo Ah, yo sé Suscríbete te acaba de tocar esta cajita de este suscríbete Yo he oído hablar de te lo juegas con patatas antes tenían otro canal que era de cine o algo así ahí, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué me lo han visto? ¿Cómo te llamas? Impulseis Enhorabuena Estoy suplito a fe ¡Oh! Muy mal entonces me lo dejas a mí, ¿no? A Impulseis Bueno, no pasa nada ¿resorteamos? No, qué broma Salva, enhorabuena Enhorabuena gracias Salva por vernos que mándanos por favor un correo a elrincónlegacy arroba gmail.com Y mandar mandar los correos por favor porque mira sigo teniendo aquí el del Tainted Grail y es que voy a dar voy a dar una semana o así si no lo vuelvo a sortear y lo sorteo en el rincón en vez de las cositas Estoy partiendo la caja dice McCloud no nos reiremos tanto cuando nos enteremos que Alexa es una chica secuestrada La tiene ahí atada a un rodeador No La tiene en posada un rodeador ahí Pero por Dios ¿qué pensáis que soy yo? Por Dios El de Sao No Bueno que oye escríbenos ¿vale? Salva y gracias por escucharnos espero que nos hayan pasado bien que ya sabéis que aquí pues nos da la locura improvisamos y yo os digo una cosa a partir de aquí ya vosotros veréis si queréis ver los directos o no pero si estáis atentos y estáis suscritos a lo mejor un día a las doce y media de la noche digo pues sorteo un Netherfils vete tú a saber ahí lo dejo ¡Hala! A cascarla Bueno A cascarla Nos vemos Nos vemos mañana George No sé No sé No puedo prometer nada he dicho que no lo sé todavía tengo mucho lío Haz un programa Jorge que también la gente lo necesita necesitas saber lo que ha pasado con eso de Games y con todo Hacemos una cosa hacemos una cosa mandarme lo voy a poner también en el grupo mandarme audios al canal de Telegram del Rincón Legacy con preguntas cuestiones y demás intentaré responderlas hasta donde pueda llegar haré una selección y mañana las cositas de George lo hacemos sobre eso ¿qué os parece? De cualquier cosa me parece que de un día para otro me parece poquísimo Yo creo que no la gente está muy loca Y aparte no está subido en YouTube para que lo vea la gente en muy poco tiempo Jorge Que no Que no Que no Que vas a tener tres audios No suban al Telegram preguntas Yo te voy a mandar preguntas Bueno Pues ya está Ya sabéis ¿Mañana hay cositas de George oficial? George nos da igual tu lío mañana las cositas de George y punto Tienes que poner el audio de Fantastic Javi Es verdad sí tío ese audio es muy grande mañana lo pongo mira voy a hacer el programa por poner el audio de Fantastic Javi Lo de la tienda esa lo ya ya está viendo No es el jueves ¿El jueves o mañana? No mañana no Tienda Ah sí lo de Eje de Games sí Ah No puedo hablar Aunque sean diez minutos diez minutitos mañana lo pones por Twitter y el que y entramos diez minutitos a verlo Venga Tengo curiosidad Lo estás dejando Lo estás dejando ahí Luisito me ha puesto deberes soy su minion de cumple Venga Ya cierro yo como de costume porque estos son muy pesados Así que nada Nos vemos mañana y nos vemos el jueves Chao